Chalaura Pues hace unos días, unas semanas ya, hablando con mi amigo el maestro, jovencísimo maestro Rafael Aguirre, me dijo, tienes que hablar con Vicente Cogues. Entonces, digo, hombre, Vicente Cogues es el organizador del Festival de Granada, ya lo sé. Dice, no, no, pero es que además, cosa que yo no sabía, Vicente Cogues es guitarrista, alumno de Pepe Romero, premiado, con un montón de discos. Digo, ostras, entonces sí que ya, sí que me pillas que no me había enterado yo del nodo. Y tiene mucho que contar. Pues, Raudo y Veloz, lo primero que hice al llegar a casa fue escribirte a través de Facebook y contacté contigo. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y encantado de hablar contigo y muy agradecido. Bueno, la gratitud es mía porque además estás recién presentado el disco de Granada, que va a empezar de manera inminente. Y es que el Festival de Granada, del cual eres director, es un mes. Y yo no sé si habrá, yo no sé si habrá en España un festival más grande, porque sí, conocemos el de Pepe, conocemos el de Córdoba, que son más longevos. Pero cuidado con este, cuidado con este. Bueno, hablaremos luego de ello. Claro, lo primero que me puse yo a rebuscar sobre ti y ya se me cortocircuito todo. ¿Tú eres linarense? Sí, 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 yo soy de Linares, sí. Y lo que da Linares es en la guitarra, ¿eh? Sí, en la guitarra y en... Y en la cultura. Y en la cultura y en los toros y en muchísimas... Sí, y es increíble de... Bueno, de mi generación, hay varios, varios, pero también de la de mi hermano, que es un poquito mayor, también. Hay grandes músicos, hay... Realmente, con la población no tan grande que tiene, que suele estar por debajo de las 60.000 o así. Y es increíble la cantidad de gente que sale. Sí, porque a mí siempre me dicen, no, Jerez, 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 Triana, Triana, Triana. Digo, sí, sí, vale. Pero, ostras, te pones a mirar con la población que tiene Linares y uf, ¿y tú por qué crees que pasan estas cosas allí? Uno de los sitios con más paro de España. Sí, 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 desde hace años, además. Sí, desde hace años. Pues, bueno, yo creo que en la cultura en general, tanto en la guitarra, en la música, por ejemplo, tiene muchísima culpa Andrés Segovia, por supuesto. En la música pop, en la música que también hace que al final se aficione la gente a la música, sea del género que sea, también la tiene Rafael, que es de allí. Claro. Pero es que cuando yo era chico, ahora, esto no es tan trascendental, pero cuando yo era chico, en el mundo del toro era increíble también. Claro, hombre, allí es Curro Díaz. Claro, y muy cerca de Linares, a 18 kilómetros, Enrique Ponce, o sea, que es una zona totalmente... Y, bueno, hay mucha gente que hemos salido, que hemos hecho cosas que se nos ha visto, pero también hay otros que son muy buenos, que no se han prodigado tanto, que no se han prodigado tanto y que son también excelentes en lo que han hecho, pero que, bueno, que se han quedado un poco más en otro ámbito de la cultura o en la educación, en los conservatorios. Pero sí, es increíble que haya tanta gente y que haya salido tanta gente de allí, sí. Sí, yo, bueno, también el maestro Ricardo Valle, y fíjate que yo trabajo en una escuela de música y he tenido en estos dos últimos años dos compañeras de Linares, una de guitarra y otra de piano. Bueno, es impresionante, impresionante. Bueno, Vicente, además tú eres hermano de director de orquesta. Sí, sí, sí. ¿Entiendo que lo tuyo es tradición familiar o solo sois los hermanos? Solo somos los hermanos. Sí, es verdad que mi padre, bueno, mi padre era un súper, súper amante de la música, mi madre también. Mi abuela por parte de padre, creo que todas las hermanas aprendieron a tocar el piano. O sea, había ahí un apego, una tradición o un gustar la música, pero profesionalmente somos los dos más locos de la familia, la verdad. Bien, bendita locura, sí, señor. Bueno, lo de la guitarra, ¿quién tuvo la culpa? Pues la guitarra probablemente la tuvo mi padre, porque era el año 93, entonces el 21 de febrero, y ahora vas a ver por qué me acuerdo, el 21 de febrero por la mañana me dice, oye, yo tenía, pues, acababa de cumplir 11 años, sí, y me dice, yo he estudiado piano, y no se me daba mal, estaba en segundo de piano, en primero de piano o algo así, pero bueno, era un crío que tocaba el piano. Y mi padre me dijo, dice, bueno, esta noche te voy a llevar a ver al mejor guitarrista del mundo, que toca esta noche el centenario, el gran concierto de lo que fue el centenario de Andrés Segovia, que yo lo viví, pues, como estaba ya en el conservatorio, pues, estaba al nivel de lo que puede estar con 11 años, pero lo seguía, ¿no?, lo que estaba pasando. Y también se encargaban en el conservatorio de involucrar un poco a los alumnos de lo que estaba pasando, claro, porque era un evento realmente el centenario, ¿no? No, no lo íbamos a volver a vivir, otro centenario barato. Entonces, pues, mi padre me llevó a ese concierto, y para mí con 11 años fue una barbaridad, porque la orquesta era la orquesta de Cámara de Santa Cecilia, y de esto hay un vídeo, hay una grabación de Radio Televisión Española, que yo grabé al día siguiente, con 11 años, en la 2, que la pusieron, y que luego yo he usado, nunca se había vuelto a poner, yo sabía que existía, lógicamente, hice un convenio con Radio Televisión Española, la pedí en el año 18, y la usé para homenajear a Andrés Segovia, esta misma grabación. Y puse la pantalla más grande que pudimos alquilar, de mayor calidad, enorme, no me acuerdo cuántos metros cuadrados, era una barbaridad, la puse con la alhambra de fondo y la gente viendo el concierto, y viendo el documental de Segovia también, de Christopher Nupin, fue un gran éxito aquello, con Pepe allí, con Pepe Romero, que por eso te cuento ahora. Que era el protagonista. Claro, entonces yo, la primera guitarra que oí en mi vida, en un concierto, fue a Pepe. Él salió a tocar y tocó los diálogos entre guitarras y orquesta de Torrova, que Torrova hizo para Segovia, ya en sus últimísimos años, tanto de Segovia como de Torrova, Segovia no los podía tocar, y entonces decidieron entre los dos que el guitarrista que los iba a tocar, era como no podía ser de otra manera, ni podían elegir mejor, iba a ser Pepe. Y Pepe fue el que lo grabó con Neville Mariner y con la Academy en el año 81, creo que fue. O el 82, el estreno creo que fue en el 82. Y que por cierto, al estreno, aquel del 82, Torrova acababa de fallecer, pero asistió Rodrigo en el público, en el Teatro Real, como homenaje a Pepe, también era su artista, digamos, su artista fetiche, el que se lo hacía todo para él. Lamentablemente, para el resto de guitarristas del mundo se lo hacía para su técnica también, ¿no? Entonces, asistió y tal. Bueno, aquel concierto, a mí me volvió loco ver aquello. Entonces, cuando acabó, al día siguiente, no recuerdo, pues quise cambiarme del piano a la guitarra y lo hice. O sea, ya te quemaba las teclas. Sí, 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 sí. Lo hice. Y entonces empecé a... Claro, el tema de Andrés Segovia, que también viene con la pregunta que me has hecho antes. Si ibas al conservatorio porque tus padres te dejaban allí y te lo tomabas como una clase que ahora le dicen de estas extraordinarias por los niños. Sí, extracolarios. Sí, sí. Si te lo tomabas, vale. Pero si realmente te gustaba y tú vivías en la ciudad de Andrés Segovia y tal, pues aquello, claro, realmente para mí era un poco Andrés Segovia, lo veías como un superhéroe de Marvel o una cosa así, porque algo que se alimenta, que tú lo vas viviendo conforme creces. Y también porque yo tenía por allí, pues, cuando fue unos conciertos que hubo en el 85, hubo un muy buen programa que hicieron, fue la orquesta de radio y televisión, fue... Me acuerdo que estaba Llamasita por ahí. ¡Guau! Tengo las entradas por ahí, las tengo. Y yo las tengo porque mi padre era director del INE, entonces lo invitaban. Y tengo todos esos programas firmados por Segovia y tal. Todo eso yo lo vivía desde que tenía uso de razón. Y, claro, también hacíamos una visita a la casa de Alberto López Poveda antes de que se abriera el museo, que lo tenía todo en su despacho. Y yo he ido muchísimas veces allí. O sea, antes de que el museo... Sí, sí. Antes de que fuera museo, tú ya conocías esos fondos mejor que nadie. Muchísimo antes. Sí, desde que yo tenía 10 años. A lo mejor fue la primera vez que me llevo al conservatorio. Y luego fui yo y veía la guitarra allí. Leía en una funda azul que había como color pitufo. Y ponía... Yo leía Hauser. Hauser, ¿no? Yo leía Hauser con 10 años, ¿no? Con H. Allí lo leía y decía, ¿qué será aquello, no? Luego he tenido unas pocas en mis manos de esas Hauser y sé lo que son perfectamente. Pero, te digo, es una cosa realmente... Crecer con eso, pues te hace también apreciar y ver por lo que fue Segovia, lo que hizo la guitarra también. Toda esa... Ese halo de misterio que hay en torno a su figura. Mucho. Yo creo que demasiado. Mucho, mucho, sí. Mucho. Que él mismo alimentó y haría bien. Haría bien. Sin duda. Y bueno, lo hizo bien porque ahí está el resultado de todo lo que hizo. Totalmente, totalmente. Y luego vi también la inauguración del museo. La vi tanto que la primera guitarra que sonó oficialmente en el museo fui yo, en un concurso que hubo allí. Y lo primero oficial que hubo, la primera nota oficial... Antes seguro que alguien probó la sala y tal. La primera nota oficial que hubo allí fui yo. Porque fui el primero en el bombo. Cuando me tieron la mano, fui el primero en tener que tocar. Y lo primero que se tocó, pues te voy a decir lo que fue. Fueron Madroños de Federico Monotorroba. La primera obra que toqué. Eso es lo primero oficial que sonó en el museo en el año 99, que es cuando abrió aquello. Qué bueno. Oye Vicente, el caso es que, bueno, yo te tengo localizado que estudiaste en Granada, pero sobre todo fuera de España. Sí, yo estudié, la guitarra la estudié en Linares. Nunca he estado como alumno en el Conservatorio Superior, ni en el Conservatorio Superior de Granada. Yo estudié en Linares, hice allí el grado medio. Y después, por no seguir, dejé el conservatorio. Empecé a dar conciertos. Mi padre en esa época falleció muy joven. Y entonces la vida, pues, cambió mucho. Y entonces, pues, empecé a tocar, empecé a estudiar con Pepe. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo consigues que pase de ser tu ídolo a tu maestro? Sí, sí. Y luego un grandísimo amigo. Y pues fue una cosa curiosa. Claro, yo al día siguiente de aquel concierto, que me llevo mi padre, grabé el concierto porque salía en la 2. No sé, alguien me lo dijo, me lo diría él, que salía en la 2. Entonces, pues, yo estaba con mi VHS, que por ahí está todavía la cinta y el vídeo. La cinta, no sé si funcionará. Y allí estuve yo dándole al botón para grabarlo al día siguiente. Pues yo he crecido toda mi vida viendo ese concierto, viendo ese concierto, porque además tiene unas imágenes de la mano derecha de Pepe, que son, yo creo que las mejores que se le han hecho son espectacular. Y era una época de todo todavía. Y mientras siga tocando, va a serlo porque es... Pero claro, ahí estás hablando con 40 años, 45 años, es la época de todo. Es una época culmen de todo. Y yo estuve muchísimos años viendo ese vídeo y empapándome de todo, de la música, de la forma de tocar, de todo. También de otros muchos. Tenía vídeos de José Miguel Moreno, tenía vídeos de un vídeo que cogía, porque ahora lo tienen los chavales, todo muy fácil. Pero entonces coger un vídeo de guitarra era algo de María Esther Guzmán, grabé uno chen, muy bueno, de Canal Sur. También lo he oído muchísimas veces y se lo dije a ella, cuando la contraté la primera vez hace unos años. Y bueno, pues luego me acuerdo en el año 96, yo era muy pequeño, convencí a mis padres de ir al Festival de la Guitarra de Córdoba para dar unas clases con Pepe. Y entonces mis padres no estaban muy convencidos de que yo tan chico me metiera en estar tantos días fuera de casa, aunque mi hermano era profesor ya en esa época que era en el Observatorio de Córdoba. Y entonces le hice un cambio, le hice un cambio antes de que fuera al curso. Y digo, bueno, pues comprame una guitarra buena y no voy al curso, voy el año que viene, que ya estaré más grande. Bueno, yo ya estaré más grande, ya me di a 1,90. O sea, grande estaba, lo que pasa es que era un crío, ¿no? Y me salió bien porque el curso no se pudo celebrar. Luego se canceló porque acababa de fallecer el padre de Pepe. Anda, anda. Y entonces él canceló todo. O sea, yo al curso no iba a ir de todas formas, no lo sabía. Y bueno, me compraron la guitarra que me la iban a comprar de todas formas, ¿no? Pero bueno, así lo... O sea, me salió la jugada redonda. Sí, sí, la jugada me salió bien. Y luego en el 97, precisamente aquí donde vivo ahora en Granada, ya vine a la Masterclass, que vino el cuarteto, hizo el concierto del Morton Gould, que no recuerdo ahora mismo el nombre, el concierto del Morton Gould y el concierto Andaluz, en el Carlos V, con la RTV y en Moncolomé. Y entonces ahí es donde lo conocí. Ahí es donde lo conocí. Y bueno, poco a poco, luego en el 98, en el 98 pasó una cosa que fue determinante. En el curso este fue en Córdoba. Fui con mi amigo Paco Valencia, compañero mío de... Uno de mis mejores amigos, compañero mío de toda la vida, de la carrera, y de... Hablamos todos los días y tal, que está en Linares, de profesor, y ahora va a Málaga. Tiene acogido la plaza en Málaga. Y a partir del año que viene... Y fuimos los dos a hacer el curso. El curso estaba lleno. Pero tuvimos otra gran suerte, que fue que el avión de los 18, el resto del curso estaba lleno con una clase de 18 americanos que venían de una universidad, habían bloqueado el curso, y tuvieron un problema con el avión. Entonces llegaron dos días tarde. Con lo cual estuvimos los dos con Pepe, dos días... ¡Solos! Entonces fue el momento que nos hicimos amigos, nos enseñó muchísimo hasta donde nosotros llegábamos, que no llegábamos a mucho entonces, y hizo todo lo que pudo. Pero el destino estaba de tu parte totalmente. Sí, 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 estaba, estaba. Hizo todo lo que pudo por nosotros, y luego ya llegaron los 18 americanos, pero ya al final del curso ya los dejamos que... Que dieran unas clasecillas. Que dieran unas clasecillas y después de... Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! Oye, y claro, te haces amigo de Pepe, pero de ahí a que te diga, oye, vente conmigo que te va a dar clase. ¡Ostras! Sí, claro. Porque este hombre habría visto muchísima gente tocar la guitarra. Sí, muchísima gente. Y tiene alumnos que son... Que son estrellas de la guitarra y muy amigos míos también ahora. Pues, Costena, Bill Gannengais, muchísima gente. Muchísima gente. Y que además es un profesor, digamos, que mantiene ese núcleo, o sea, que todo el mundo lo quiere, que todo el mundo que no es un profesor. Como por ejemplo, yo no te he dicho que me dio clases en Linares, porque no fue influyente para mí, y no hizo nada por mí. Sí, pero efectivamente nos ha pasado a todos, que tiene muchos maestros, o sea, tiene muchos profesores, pero muy pocos maestros. En mi caso de Mito Ballesteros, que yo le sigo llamando y sigo hablando con él, ¿no? Claro, claro, claro. Es que eso es el determinante, es los que marcan tu vida al final, ¿no? El que te influye de verdad. No solo tocando la guitarra, sino... Todo. Todo. Como pequeños padres, sí. Sí, sí, sí. El caso es que tú siempre dices que Pepe Romero, la figura más grande de la guitarra, con posterioridad se agobia, y claro, habrá gente que dice, joder, y John Williams, y Bim, y yo qué sé. ¿En qué basas eso? Cosa que a mí me gusta mucho que tengas esa idea, porque es una idea fundamentada. Además, lo has conocido, lo conoces perfectamente, pero para los muy... Esféptico. Forofos de otros. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede decir? Sí, bueno, esto es como el que es del Madrid, el Barcelona, o el que dice, pues mira, es que a mí, a mí me dijo uno, no hace mucho, y dice, mira, es que a mí no me gusta Pavarotti. Y digo, bueno, ese es tu problema. Si no te gusta Pavarotti. Efectivamente. Tú puedes decir que no te gusta Pavarotti, pero no me puedes discutir que es el más grande. Me puedes decir, no es que otro, para mí el más grande es el otro. Digo, yo te lo respeto. Y a mí me encanta, te puedo enseñar vídeos, antes que nadie, me maté por tener el vídeo de Julian Bream, este hecho por España. Me maté, cuando no había ni internet ni nada, hasta que yo conseguí importar ese vídeo viviendo en Linares. Imagínate la canción, o sea, o John Williams me encanta como guitarrista, Manuel Barrueco y tal. Pero bueno, yo es que para mí no hay ningún tipo de comparación. Es que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. En cuanto a discos, por ejemplo, la carrera discográfica, que ahora la hace cualquiera, igual que cualquiera graba un vídeo hoy en día. Antes solo lo grababan los buenos, y lo grababan los buenos, y los que eran muy buenos, los que grababan mucho, ¿no? Y tal. Pero claro, la carrera que él hizo discografía, que casi todos los conciertos, no sé si son más de, no sé si son 30, una barbaridad, pues son todos los quintetos de Boquerini, todos los conciertos de Rodrigo, todos los Giuliani, todos los Villalobos, todo, todo. Ponce todavía no, que lo va a grabar creo el año que viene. Pero todo, todo con el mismo director, y la misma orquesta, y por supuesto, top absoluto. Neville Mariner y la Academy. Eso no es que no lo haya hecho Pepe, es que eso no lo ha hecho ningún otro de los grandes, de ningún instrumento, ha tenido ese privilegio de poder dar a su carrera una homogeneidad tan fuerte de tener todo hecho con el mismo ingeniero de sonido, con la misma orquesta, y con el mismo director. Eso es que no lo ha podido hacer nadie. Nadie. Y él ha coincidido, cuando estaba en Philips, pues por la mañana grababa a Raúl, y por la tarde grababa a él. Es la misma, o sea, estamos hablando de una época que ayer que fallecía Teresa Belganza, bueno, ya estamos a 14 de mayo, cuando se emita, pues más tarde, ¿no? Sí. Habrán pasado ya, pero ayer fallecía Teresa Belganza. Teresa Belganza es un artista que conecta esos músicos, como yo digo, analógicos de aquella época en la que estaba Jorlin, en la que estaban todos aquellos cantantes fuera de este mundo que nos hemos metido ahora con lo actual. Claro. Y eso es lo que tenía Brim que falleció hace nada, lo que tiene John Williams, lo que tiene Pepe, lo que tiene Barrueco que es un poquito más joven, pero están conectando esa época de donde estaban todos los grandes, Rubik, Tenglen, Gould, han coincidido con ella los estudios de grabación, es lo mismo, ¿no? Y luego la carrera de Pepe, claro, le escribe, Joaquín Rodrigo, le escribe su último concierto, el Madrigal lo estrenan, que estaba hecho para ir a Presti y la Goya, pero lo estrenan Ángel y él en Hollywood Ball, el concierto andaluz, los conciertos de Torrova, Morton Gould, o sea, es que era una técnica absolutamente sin límite, pero ha llevado la técnica de la guitarra donde nadie la ha llevado, en mi opinión, donde no la lleva nadie hoy en día ni de broma, ni de cerca, por mucho que corran, porque todo no es correr, todo es ponerte con una orquesta, ponerte en un auditorio sin micrófono y que te oigan más allá de la segunda fila, que es que la guitarra tiene un problemón y yo soy programador, entonces, la guitarra tiene un problemón enorme con esto, hoy en día con los micrófonos hemos visto el cielo abierto, nos ponemos el micro y cualquiera toca la guitarra, porque si no le metes mano al instrumento, puedes tener muchísima velocidad, pero es que esto en el piano, si a ti te pasa con un segundo de ramanino, el director te dice que te levantes, que no vas a tocar el concierto, porque no le metes mano al piano por mucho que corras, y esto en la guitarra es un problema y se está cargando mucho público y ahí se partieron la cabeza Narciso Yepe, que fue otro grande que no se acuerda nadie de él, solo porque toca una guitarra de diez cuerdas, pero se hinchó de hacer viajes y de dar vueltas con su guitarra, se partió la cabeza a Segovia, se la partieron los romeros, los cuatro, recorriéndose todos los países, 70 años que llevan, que hacen 70 años hora de carrera y ahora pues ponen un micro y cualquiera da un concierto, entonces todo es muy, hoy en día todo es muy fácil, todo es muy tal, pero al final la calidad y todo lo vamos a pagar y el público se queja, el público se queja. en ese sentido, me lo has puesto a huevo, porque dentro del festival que tú diriges, del cual hablaremos, el de Granada, hay un, digamos, un concurso internacional de constructores. Claro, con esta sensibilidad que tú tienes al problemón que tiene la guitarra, un problema, yo no sé si, ya intrínseco, proverbial de toda la vida, yo no sé si, yo no sé si es solucionable, pero en todo lo que tú ves, en ese festival, en ese concurso de constructores, esa sensibilidad y esa necesidad de más sonido, sin desdeñar la calidad, va por buen camino o tenemos que empezar a plantearnos que esto es una cuestión de batalla perdida y que la guitarra es la guitarra y punto pelota. Lamentablemente es una cuestión de batalla para mí absolutamente perdida. ¿Por qué? Porque es el camino está como cuando es como ver dos caminos, el fácil y el difícil. Entonces hoy en día estamos en una época que lo queremos todos ya. El que quiere ser guitarrero, como se hace la página web y la página web es maravillosa y parece que eres Miguel Rodríguez en diez minutos, pues luego, claro, luego le falta ser guitarrero y lo quieren aprender en un cursito y tal, pero la base, la base de la profesión no la tienen, no la tienen porque para eso tienes que llevar, como lleva Antonio Marín, 60 o 70 años haciendo guitarras y todavía te dice que está aprendiendo. Entonces, claro, todo eso, el pasar por ser carpintero, el pasar por ser, por hacer muebles, por barnizarlos y luego llegar a ese guitarrero, eso no se abrevia en un curso y con la guitarra pasa exactamente igual. La guitarra necesita que tu oído te pida ese sonido porque la guitarra tú la tocas con las manos pero si tú no, si tu oído no te pide que le saques ese volumen o esa calidad, lo que tocan no son las manos, es tu oído. Las manos hacen lo que pueden luego, porque luego puedes o no puedes, pero físicamente digo, ¿no? Pero para mí, para mí es muy difícil, muy difícil y creo que no tiene reversión, que no tiene reversión porque claro, el otro día hablaba con Cecilia Rodrigo, estuve con ella cuatro o cinco ahora hablando de la gira esta que luego hablaremos si quieres con Pepe y demás, ¿no? De este verano. Y claro, Cecilia, hablábamos pues de esto, ¿no? De que no hay guitarristas que toquen el concierto de Alan Juez sin amplificar, que no hay guitarristas que a todos los directores no les gusta ninguno, que está escrito para que se toque sin amplificar, que cuando llega el tuti de la guitarra y entra a la orquesta, el tuti de la orquesta y entra la orquesta en el segundo movimiento, la guitarra tiene que desaparecer porque está escrito para eso, después del máximo tal de la guitarra entra a la orquesta y se la come y entonces da una explosión y la gente se vuelve loca, ¿no? Vale. Si tú amplificas, eso no existe, eso no pasa porque la guitarra cuando pega esos rakeos, cuando hace esos rakeos el micro lo recoge muchísimo más de lo que esté amplificado que ya será mucho por poco que lo pongan y cuando entra la orquesta pues parece la banda más principalmente Casi la orquesta está de fondo casi parece que está acompañando Taca 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 Entonces está por el fondo Entra la orquesta y aquello parece yo que toco una poquita veces pues lo sé lo que pasa y entonces nunca lo he tocado amplificado me he negado y siempre me he encontrado el micropuesto y cuando he llegado lo he quitado me he peleado con la primera violín de la orquesta filarmónica de Buenos Aires pues no se le va a oír, pues nunca ha tocado nadie aquí, pues muy bien y luego me han dicho, pues enhorabuena porque sí, ha sonado muy bien claro, eso es un problemón, eso es un problemón porque aquí, por ejemplo, el último año que lo hicimos fue en el año 19 dirigía Juanjo Mena, la orquesta de Granada con Pepe, la gente lloraba en ese momento veía a la gente, yo estaba en el lateral, en los palcos laterales y la gente estaba llorando, y eso no te pasa, no te puede causar esa sensación si cuando entra la orquesta parece la banda de Boyullos Par pero la banda de Boyullos Par con una manta delante de paduana de una cuarta de gorda es que es imposible es que luchamos contra, oiga usted, si usted no es capaz de tocar eso y que se oiga pues usted no lo podrá tocar, pero claro eso, los directores de orquesta la orquesta los gerentes, todos esos son los primeros que no tienen que permitir eso y me da igual, esto es lo que decía con Cecilia me da igual lo que corran porque si tú eres músico el límite de tu velocidad es cuando tu calidad la nota la calidad de la nota que tú necesitas oír la pierdes hasta ahí puedes correr yo no soy un super genio que lo he inventado eso lo he aprendido de mi maestro entonces, ¿cuál es tu límite? el límite no es lo que te den los dedos de sí es cuando empiezas a perder la calidad igual que cuando vas con un coche no es todo lo que corre al coche es cuando tú dejas de perder el control del coche es cuando ya dices hasta aquí es donde da el coche y donde doy yo no le pisas más a ver si se pone a 200 yo tengo que ir hasta aquí y entonces ahí es donde hay que ser honesto y ahí es donde el público lo acaba percibiendo porque tú estás tocando con esa honestidad y eso es un problema absolutamente estructural que tiene la guitarra y que no nos vamos a levantar de ahí seguro o sea, a pesar de de las innovaciones de construcción de nuevos materiales incluso nuevas bocas no sé nuevas medidas o plantillas que tú verás en primera mano de primera mano allí en el festival a pesar de eso consideras que eso son es que no es que no es el problema no es el instrumento porque todo lo que se ha hecho ahora no ha superado no ha superado lo que se había hecho antes ahora lo que están intentando hacer es con un camino te hago la construcción de guitarra y yo no soy poseedor de una colección de guitarra de esa envergadura pero sí han pasado por mis manos y me considero y me consideran experto en guitarra de colección las guitarras que hizo Hauser las guitarras que hizo Santos Hernández las guitarras que hizo el guitarrero más grande que ha dado España que se llamó Miguel Rodríguez después de Santos hay que respetar digo lo mismo que con Segovia después de Santos después de Domingo Exceso todo eso hay que respetarlo donde llegaron ellos por mucho carbono que le pongan por mucho aunque le metan un altavoz dentro a la guitarra y que esté escondido que le pongan dos pilas y le den con un mando cuando toque es que no van a llegar ¿qué es lo que tratan de hacer? usando esos materiales intentar llegar a ese sonido rápido hablamos otra vez de la rapidez del ya no podemos esperar a aprender no podemos buscarlo con la madera no podemos hacerlo poco a poco tiene que ser ya y tiene que ser con una cosa que mezcla la madera por eso nuestro concurso y es el éxito de y hemos hecho que muchos guitarreros que hacían latis que hacían todo este tipo de cosas trajeran una guitarra tradicional y tuvieran que apreciar lo que es una guitarra tradicional y que una guitarra de latis dará otro sonido o hará otra cosa pero que no es mejor que una guitarra tradicional y para mi gusto no tiene el sonido de la guitarra española porque esto es de lo que estamos hablando es de la guitarra española y del sonido de una guitarra española y una buena guitarra no es ni flamenca ni clásica es una guitarra lo mismo que un Stingway o lo mismo que un Bossendorfer o lo mismo que la mejor trompeta que haya no es ni de allá ni de luego el piano puede tener la acción más dura el percutivo puede ser puede ser más seco para que suene para un tipo de música entonces el pianista te pide que el piano sea de ese tipo y lo mismo pasa con la guitarra la guitarra pues se adapta porque tiene una flexibilidad con los huesos con la luz con todo se adapta y entonces le puede tocar más fácil un flamenco porque traguea tiene que estar más blanda tiene que estar más cerca de las cuerdas pero una gran guitarra es una gran guitarra para todo para todo y en el concurso perseguimos eso y bueno en el año 19 vinieron 27 concursantes de todo el mundo de todo el mundo yo he visto concursos este año que llevan 25 30 años de tocar de tocar que hay gente que sabes que está dedicada a eso que tocan de maravilla se preparan un programa y machacan todos los concursos que hay y yo he visto un concurso este año que tenía no sé si se han entregado 5 concursantes nosotros hemos tenido en el año en el pleno año de la quinta ola en plena quinta ola tuvimos el año pasado 16 concursantes me parece que eran de 8 nacionalidades que no sé ni cómo salieron de su país algunos ya ves pero vinieron pero vinieron y claro vienen el concurso porque se llama Antonio Manín es homenaje a uno de los guitarreros más grandes de la historia no de la historia moderna sino de la historia de los que están inscritos con letras de oro pues con todos esos que te he dicho y con otros muchos y que está vivo todavía y trabajando con casi 90 años pero también porque ven una seriedad porque ven un jurado que saben que no se va a casar con nadie ni por su nombre porque el premio lo ha ganado gente que era absolutamente desconocida absolutamente desconocida y ha venido gente muy conocida que a lo mejor no ha pasado la primera fase o ha venido un tipo creo que fue el primer año el que ganó el segundo año no pasó la primera fase el primero o sea es que absolutamente nos podemos equivocar o no pero se trata de ser lo más serio y lo más que interesante que interesante es que solo del apartado de construcción daría para una hora pero bueno quiero ser lo más posible la idea de hacer ese concurso ¿de quién fue? la idea fue mía igual que el festival igual que la fundación o sea que eres un emprendedor de esta industria sí, sí, sí la fundación ¿por qué hago yo la European Guitar Foundation? ¿por qué la hago? lo primero por lo que la hago es porque yo quería que lo que yo hiciera pues claro como músico he dado tantas vueltas he tocado tantos conciertos tengo tantísimos amigos gracias a Dios y y de muy diversos tipos no solamente de guitarristas sino también gente que son propietarios de fábricas de de fábricas de clavijeros de fábricas de estuches de tanta gente que decía bueno si yo me pongo a trabajar en algo quiero realmente que sea mío quiero que sea de una fundación que es mía ¿por qué digo mío? mío digo porque cuando tú trabajas con una administración lo que tienes que conseguir es que el proyecto se blinde y que no pueda cambiar una corporación o que no pueda llegar bueno pues ahora te quito a ti y ahora va a hacer el festival de la guitarra mi primo pero no otro el mismo tuyo va a seguir el director en mi primo o tu festival se va a tomar por saco y ahora voy a hacer yo otro cuando ya hay una fundación detrás hay un respaldo como tenemos nosotros de la California State University hay una cosa eso ya se complica porque empiezan a ser empiezan a ser cosas que no tiene mucha gente claro y y con entonces yo vi esa necesidad de que no sea Vicente el que lo hace sino que realmente sea una fundación que trabaja por la guitarra que trabaja con todo esto que te estoy diciendo con una clara dirección hacia lo que quiere ver en el escenario hacia lo que quiere ver con los guitarreros y igualmente en el festival igualmente en el concurso yo hice un festival quería hacer un festival cuando empecé pues empecé con el apoyo de una mano de la Universidad de California con el apoyo del ayuntamiento poco a poco se fue sumando la Alhambra poco a poco la Junta de Andalucía poco a poco todos pero empezamos pues como empieza todo muy corto y luego el concurso igual pero yo tenía en el festival sabía lo que no quería hacer y lo que no quería hacer es porque yo he vivido el esplendor de otros festivales que no voy a decir cuáles son que eran cuando yo en mi infancia eran para mí allí era como si suelto a mi hijo ahora mismo y ve a todos los héroes de Marvel juntos porque yo veía a Pepe veía a Manolo o Sanlúcar veía a Paco veía a Serranito veía los veía pasar por ahí los veía pasar todo así te quedaba claro el que para ellos eran su ídolo se quedaba como imagínate como 14 o 15 años era como como decir bueno pues yo me siento aquí que pasen yo no voy ni a clase yo estoy aquí esperando a que salgan para verlos y ese festival o esos festivales o porque ha pasado en alguno más ha pasado ha pasado en alguno más no solamente en ese que mucha gente se puede imaginar ha pasado en alguno más muy importante del norte ese festival pasó de eso a y de tener siempre a los grandes John William Pepe Romero a traer siempre lo mismo unos determinados nombres pero sobre todo la grandísima grandísima el 99% de su programación dedicarlo a otras músicas que son músicas destinadas a obtener taquilla son músicas que son la oreja de Van Gogh o Alan Parson o lo que tú quieras soy el primero que va a un concierto de Alan Parson el primero el primero que me gustaría producir un concierto de Alan Parson me encantaría me volvería loco pero eso con la guitarra no tiene nada que ver claro mucho menos se va a hacer en España Andalucía y no te digo ya la ciudad totalmente y también ha pasado en Barcelona Barcelona ha tenido un festival de la guitarra que era brutal del que no queda nada y se sigue llamando festival de la guitarra y no hace nada por la guitarra algo me pasó a mí a nivel más particular aquí en en la región en la que vivo en Madrid donde yo propuse una lista de guitarristas y al final me trajeron todo tipo de músicos menos guitarristas y se llamaban los días de la jornada de la guitarra pero ¿de qué estamos hablando? me tuve que ir dice no es que si no no viene la gente pues es un problema vuestro claro claro pero es que una fundación es una entidad sin ánimo de lucro que persigue el cumplimiento de un fin o unos fines y por el que yo soy el responsable de que las dos cosas se mantengan el sin ánimo de lucro que no se convierta en una sociedad limitada y que se respeten esos fines para que realmente estés cumpliendo con lo que estás comprometido con la administración que vas a hacer entonces si tú estás en España estás en Andalucía o en cualquier sitio de España y haces un festival de la guitarra española tú no puedes hacer eso no debes de hacer eso y mucho menos cuando ese festival tiene décadas de tradición décadas de gloria de tradición sí, sí, sí no puedes porque eres de mimo y de vocación es decir estás fallando esa vocación estás fallando al alma y al empeño del que lo fundó estás fallando por entero y además lo estás haciendo tú cada vez que pase que haya cambio en una corporación cada vez que alguien lo permita hace suyo ese fallo el día que llegue alguien y lo pare diga oye usted cuando vayamos a hacer la programación de la feria los conciertos de la feria pues los hacemos y le ponemos el nombre que queramos pero si esto es festival de la guitarra si hacemos siete conciertos no hay que hacer veintisiete como hago yo este año claro si hacemos siete aunque tengamos un millón de euros de presupuesto tengamos mil quinientos si hacemos siete conciertos hacemos siete conciertos de guitarra los que toquen serán malos serán buenos pero son guitarristas y si hacemos veinte conciertos de guitarra tú puedes hacer un guiño al año dos guiños puedes hacer en una programación de veinte conciertos yo en el año que el año fue en el dieciocho traje al cigala al festival pero traje al cigala con tres guitarristas con Diego del Morado con José Micarmona y con Paquete no traje al cigala que él nunca toca con ellos forcea que viniera con tres guitarristas entonces estaba justificada esa presencia y además porque nos iba a hacer explotar que pasó salimos a la prensa a nivel nacional segundo festival porque lo trajimos puedes hacer una cosa pero no puedes basar la taquilla o sea nos vas a hacer un festival en basar en hacerlo en una programación de feria para obtener una gran taquilla y que digas no es que tenemos un millón de euros de presupuesto sí pero no te lo gastas en guitarra y ese presupuesto estás vendido ese presupuesto que no te lo da la guitarra punto se acabó la guitarra pero ese presupuesto ese presupuesto tan enorme que tienen lo tienen por el bagaje la seriedad y la trayectoria que ha tenido ese festival en las décadas pasadas no lo tienen por hacer esos conciertos de feria claro y entonces están usando la guitarra para hacer eso sin devolverle lo que la guitarra le ha dado porque cada vez es menos estoy de acuerdo oye Vicente y a nivel de volviendo a lo de la construcción de guitarras ese certamen mucha gente me pregunta cuál es la posición real actual del gremio de constructores de guitarra en España en comparación primero con el que con el que tenía hace 3, 4, 5 décadas y segundo con el panorama mundial ¿dónde estamos actualmente? ¿o dónde crees que estamos? no hace falta que digas nombres ni que seas políticamente correcto o incorrecto haz lo que te dé la gana sí, no, no, no si al final aquí no me paga nadie no, no, no y a mí tampoco y a mí tampoco y a mí tampoco entonces estamos estamos igual y al final nosotros ¿qué hacemos con ese concurso? con ese concurso hemos conseguido si lo ganas o simplemente si viene ha venido gente que no se ha llevado ningún premio pero que en la entrevista previa que yo le hago con el presidente de Guitar Salón que es la tienda más fuerte del mundo tal y que pues le ha gustado y entonces después han hablado y han llegado a un acuerdo y han empezado a trabajar con ellos y es una cosa que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver ellos dan los premios y ellos hacen su negocio y ahí la fundación ya no hace nada pero de lo que sí nos podemos sentir orgullosos y que además se tienen que acordar es que vinieron aquí a este pequeño concurso de Granada por muy importante que se haga les cambió la vida y a algunos pues les ha cambiado la vida la carrera y la economía también y algunos igual que te digo hay algunos que ha ganado que no ha sabido aprovecharlo y no ha sabido darle a eso todo no es de color de rosa todo no es de color o sea alguno que no ha sabido aprovecharlo pero luego el nivel en España en concreto pues yo creo que es muy bueno porque claro hay muchísimo acceso hay muchísimo acceso a material lo que hablábamos antes hoy en día es que está todo es que tú puedes hacer un curso puedes hacer un curso online de construcción de guitarra con que tengas un poco de de inquietud y de tal pues puedes hacer antes pues era imposible antes muy pocos guitarreros te abrían las puertas del taller para enseñarte y había muy pocos guitarreros también muchas veces cuando me dicen con la el tema que hay que hay tantísimos guitarreros entonces no hay muchos que estén dados de alta y yo le digo siempre lo mismo digo pero como se van a dar de alta si no tienen para comer como se van a dar de alta si primero tendrán que comer tendrán que darle de comer a su familia que más quisieran ellos que tener un nivel de venta y un nivel de repercusión en la guitarra en el mundo internacional o en España para poder hacer eso ese es el mayor problema que yo veo que hay tantísimo y la guitarra no está en su mejor momento el mercado de Japón no está en su mejor momento yo he sido íntimo amigo de Arai el mayor importador de guitarras de la historia no de de Japón España sino yo creo que de la historia de la guitarra que hizo que Japón quisiera la guitarra más que España y que falleció hace un par de años de hace tres años por ahí con noventa y tantos años y toda aquella guitarra de Ramírez miles de guitarras de Ramírez si ves los en la época de la Seogovia si ves los libros de donde se vendieron era un distribuidor que luego allí a las tiendas Japón está en un momento económico que ve guitarras en unos precios bajísimos guitarras de grandes maestros en precios bajísimos porque no no lo absorbe el mercado lo que ya tiene no te hablo de importar sino de lo que ya hay allí de todo lo que han importado y de todo el tejido que se mueve eso si lo veo un problema veo un problema también el nivel de precios que otra vez estamos otra vez con la inmediatez que ves guitarreros que llevan haciendo guitarras dos años cuatro años cinco años que ya piden cuatro o cinco mil euros y me digo mira es imposible si tienen una guitarra hecha por un gran maestro hay muchísimos aquí en Granada Rafael Moreno José Marín Pepe Marín Plazuelo que está con Antonio Marín que son José González López yo que sé te puedo decir yo que sé los que ya hay cuarenta y tantos pero hay algunos que son como estos que he dicho primerísimas para Antonio Raya su hijo que llevan muchísimos años y que están estamos hablando de esos precios llevan haciendo guitarra sesenta años si llevas cuatro días ¿cómo pides ese dinero por una guitarra? no es que en Alemania cualquier guitarra vale diez mil euros sí pero ¿cuántas venden? ¿cuántas hacen? ¿cuántas guitarras tiene que absorber en el mercado? ¿cuántos años lleva ese hombre haciendo guitarra? es que nos estamos volviendo locos con esa inmediatez por triunfar y el triunfo al final no es llegar el triunfo es que la carrera que te ha hecho tenga una base en todo tocando y en todo y vendiendo el pan una base que te permita que continúe que el cliente que te ha comprado el pan o que te ha comprado para que hagas un concierto te vuelve a comprar el año que viene porque si la carrera sube tanto que luego te desinfla claro y que el pan hoy estaba bueno pero mañana no está tan bueno y ¿de qué nos sirve eso? ¿o de qué te sirve vender un año veinte guitarras y el año siguiente cuatro? hay que andar despacio y cuando ya tengas consolidado un precio cuando tengas consolidado entonces lo puedes subir un poco si el mercado te lo permite y ahí es donde ha sido listísimo y donde ha sido inteligentísimo por ejemplo Antonio Marín él siempre me ha dicho yo le decía pero Antonio si los japoneses Arai y el otro distribuidor que había te decían que te compraban la producción entera porque me lo ha dicho a mí Arai la producción entera al precio que tú quisieras pero no te hablo de ahora te hablo de hace 40 años ¿tú por qué no le has dicho que sí y te despreocupas? dices porque el dueño de mi trabajo soy yo y de mi tiempo soy yo y yo quiero hacer poner la guitarra al precio mientras esté vivo que yo quiera y yo quiero que si un padre le quiere comprar a su hijo que está estudiando en grado superior una guitarra mía la pueda pagar y me la pueda pagar a mí no tenga que vender el coche para comprarme una guitarra mientras yo tenga además lo dice así mientras tenga para un Mercedes de segunda marro como él dice mientras tenga para un Mercedes de segunda marro un poquito de vino y jamón no necesito más claro esa forma que hace pues eso hace que que si a él le dieran 90 años más de vida pues tendría 90 años de encargos llenos porque todo el mundo quiere una guitarra de él y esa forma que tiene de tratar a la gente y de y de no mercantilizar de no ver el dinero antes que el resultado madre mía ojalá no estén viendo muchos guitarreros ilustres por Dios ojalá no se estén viendo claro claro y así lo hicieron todos y así lo hizo Miguel Rodríguez Benito el viejo era un genio un yo que sé un loco que lo mismo el otro día me contaba un un guitarrero amigo de Córdoba que que se le rompió la guitarra cuando era joven y la guitarra era una guitarra muy barata y entonces él decía yo como voy a ir a este hombre que ya era mayor entonces a hacerle que pare su trabajo para arreglar y cuando se la llevó le dijo no no déjala aquí que yo te la arreglo y le arreglo paró paró de hacer esa obra de arte para arreglarle esa guitarra barata porque si no el chaval no podía tocar entonces ahí es donde está el tema mi amigo Graciliano Pérez Carrizosa de Córdoba ese me hablaba siempre de Miguel Rodríguez como la mayor figura de la guitarra que se le rompió la guitarra pues fíjate tenemos tenemos un amigo común otro amigo común buena gente Graciliano buena gente buena gente un personaje del cual se habla también poco alguna vez la entrevisté y me quedé con ganas de más tiempo bueno entonces no estamos mal digamos en cuanto a nivel lo que quizás pescamos de otras cosas pero en cuanto a nivel de calidad de construcción ¿cómo nos ves en España? resumiendo yo lo veo muy bien muy bien lo que sí diría para quien quiera escucharlo y admitir mi sincera y humilde opinión es que hay que respetar el trabajo que ya han hecho los demás tú por mucho que tú yo veo algunos casos por mucho que tú veas tu nevera llena porque tienes encargo o porque tienes la vida resuelta otro no la tiene hay que respetar lo que han hecho los demás no eres nadie todavía es como si yo me hubiera creído cuando yo toqué al tercero o al cuarto concierto aranjuez que me o cuando me llamó la yo que sé la cata al filarmonio o cuando me llamó yo me hubiera creído que era Pepe Romero tú eres lo que eres y y tienes que intentar ser honesto con lo que tú eres y con lo que puedes ser e intentar hacer lo que puedas no te digo ya lo que quieras lo que puedas es el trabajo pero hay que respetar el gran trabajo que ha hecho esta gente y no creerte porque te vea ya en una posición porque tienes encargos porque tienes encargos que te llaman para dar conciertos es lo mismo los dos casos hay que respetar el trabajo de los demás y todo eso que dicen cuando oigo por ahí barbaridades que oigo es que este es el sucesor de no sé quién este es en todos los aspectos vamos a respetar que no es lo mismo hace 30 años no había internet hace 30 años no había globalización no había todo este tipo de cosas vamos a respetar el trabajo de los demás vamos a hacer como decía Nadal el otro día dejarle al chaval que haga su carrera y que haga soy el primero que le va a aplaudir cuando me supere ganando los torneos pero dejarlo que lo haga coño no le metéis la presión antes de que levante la raqueta el tercer día y eso es ahí donde veo que hay que hay que tranquilizarse un poco oye y tú que tienes ya un balaje como organizador pero sobre todo también como observador del panorama de la guitarra a nivel mundial el festival de Granada ¿dónde está? ¿está a mitad del camino de lo que tú quieres llegar? ¿o ya has llegado a un número de vías de figuras al concepto que tú buscas? yo creo que este año sí en el año 19 ya lo hicimos pero con demasiado riesgo con demasiado esfuerzo porque era el tercer festival ya hicimos un festival que fue brutal y que ya hizo que la gente mirara a ver lo que estaba pasando aquí ¿no? el cuarto casi fue más importante porque el cuarto en el año 20 es que fuimos prácticamente lo hicimos que lo hicimos presencial que le pagamos a los artistas lo mismo que prácticamente que si hubieran venido a tocar sin pandemia que hicimos con las normas manteniendo las normas de seguridad de sanidad los conciertos presenciales y que hice no me acuerdo el número de conciertos fueron muchos también todos los conciertos gratuitos menos el último todos los conciertos todos porque sabemos también que la gente estaba muy mal económicamente imagínate cómo estaríamos nosotros pero bueno pedimos un asumimos un riesgo con los patrocinadores el ayuntamiento quiso también por supuesto mantener su aportación y con todo eso pues hicimos un festival más pequeño pero que diera un poco de heroico heroico y que diera un poco de bálsamo al sector porque no es solo los concertistas los que cobran los cachés es todo el sector técnico que tenemos muchísima gente trabajando tú imagínate para hacer 27 conciertos lo que hay que armar muchísima gente trabajando el tío que te hace la página web el que te el que te imprime los carteles los 50 carteles que ponemos granada la luna de 30 y tantos metros que pongo en el centro de 30 metros cuadrados todo eso tienen que comer también y si yo me paro pues no es que se queden sin comer espero pero si me paro pues ese año lo notan ese año te digo que lo notan porque es que no hicieron nada mira el año 20 y 21 repetí a algunos guitarristas el año 21 me dijeron que el último concierto que tocaron fue el anterior o sea que imagínate imagínate que fuerte bueno entonces digamos que hemos llegado a algún puerto salvando las peores vicisitudes eso es también y bueno hay festivales hay festivales en España que son que me encantan el de Petrel me encanta hacen un trabajo brutal no conozco personalmente al director y lo felicito desde aquí me han dicho que es un tipo fantástico y seguro que lo es por el trabajo que hace y hay muchísimo por ahí también en Alemania y alguno también muy potente pero hombre yo creo que nosotros estamos en un punto ya que es que este año son cuatro conciertos lo que hacemos con orquesta traemos una orquesta americana profesional de las mejores que hay en gira tenemos la suerte de estrenar zonas en la giralda son 27 conciertos el concurso es difícil que nos echen humildemente es difícil que alguien nos eche la delantera es difícil porque la por todo lo que se ha generado por todo el trabajo que se ha hecho y por cómo hemos aguantado la pandemia y por lo que estamos haciendo creo que creo que el trabajo pues gracias a Dios está funcionando y aún así me dice un pajarito que te has metido en otro lío en Málaga con el maestro Bebé Romero por medio pues sí sí tienes buenas fuentes sí 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 pero vamos a ver qué se puede decir de eso porque ostras está encima bueno Málaga es la tierra del maestro pero bueno de toda la saga Málaga quizás es la otra pata del Banco Cultural en España es una de las capitales culturales más importantes pujando con ser la capital del sur no sé ahora mismo si no será ya pero y te has metido tú ahí también sí bueno estamos un poco en lo mismo que que cuando te comentaba antes por qué la fundación por qué pues hace años que pienso lo mismo que pensaba que Granada por ser la la capital de la guitarra de los constructores de guitarra la cantidad de guitarristas que han salido de aquí Manuel Cano todos los habichuelas bueno basta ver el programa de este año para ver la cantidad de maestros de Granada que hay sí 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 bueno actuales imagínate Juan habichuela nieto o sea hay muchísimo de flamenco y de clásico también hay grandes músicos de clásico concertista y muchos que han vivido que han bebido y vivido aquí ¿no? eso es tiene una casa en el Sacramonte que me dijo hace muchísimos años además que la tiene sí 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 y Pepe tiene su casa aquí y y cuando ellos vivían en Málaga y en Sevilla en sus años duros ¿no? aquellos de posguerra antes de de emigrar a Estados Unidos venían a Granada y venían al hotel que tenía uno de los que homenajeamos este año que es el festival de homenaje a Andrés Segovia y a Pepe Cuellas el hijo de Salvador Pepe Cuellas era el dueño de fue el que ganó el premio de guitarra del concurso de Cantejondo luego grabó discos con Manuel Torre y tal y y era un empresario de muchísimo éxito tenía el hotel Alameda que es el hotel que hay enfrente del chiquito que hay como una manzana entera y el hotel de Andalucía de Lanjarón enfrente del balneario y a ese hotel cuando en la época de posguerra que estaban todos los guitarristas pues casi igual de tiesos que estamos todos ahora ¿no? a ese hotel él invitaba a a Ceredonio Romero a Andrés Segovia a Sabica a Juana Bichuela o sea era un núcleo de reunión lo mismo que tenía la tertulia enfrente de Lorca con todo el de guitarra estaba enfrente y hasta de qué punto que ese hombre Pepe Cuellas su hijo le regala la primera guitarra que tiene en propiedad a Pepe Romero siendo un crío o sea imagínate cómo se mezcla cómo se mezcla todo ¿no? ¡Buah! y en Málaga ¿qué es lo que pasa? pues en Málaga aquí tenemos todos esos todos esos guitarreros todos esos guitarristas pero en Málaga ha nacido el guitarrista la saga de guitarristas más importante de la historia como lo fueron los Krausser del violín han hecho que la guitarra llegue hasta el ultimísimo rincón de los Estados Unidos de Alemania y para mí la figura más importante que es de la guitarra no solo en activo sino compartiendo con Andrés Segovia que es Pepe en Málaga en buena salud que tiene gracias a Dios en absoluta plena facultad como músico y como intérprete era el momento de hacerle un festival y de hacer un homenaje por supuesto va a tener también su su memoria hacia hacia el resto de integrantes del cuarteto hacia su familia pero Pepe ese elemento internacional que ha seguido que ha seguido abriendo camino y que sigue todavía que tiene 78 años ¿no? y y bueno el Ayuntamiento de Málaga eh acogió la idea magníficamente el alcalde eh la Concejalía de Cultura los técnicos de Cultura que han ayudado muchísimo y estamos trabajando en en esa edición ¿que va a ser puntual o con viso o con vocación de continuidad? anual 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 el Pepe Romero Guitar Festival Málaga y y es agosto esto es septiembre septiembre o sea que que podemos decir que que el verano guitarrístico andaluz es Vicente Coex no bueno ya quisiera yo pero no no amigo pero el cerebro de esto eres tú y cuidado sí sí el cerebro sí pero no voy a hacer como lo pere y poner el nombre al estadio ¿no? ya bueno el cerebro sí pero realmente es un un honor una emoción poder llevar a cabo una cosa que yo tenía en mi en mi cabeza que debía pasar hacerla o que le hagan a Pepe un festival que le hagan a Pepe el homenaje que merece y hacerlo yo pues imagínate me da la me da la fuerza y el y el saber que lo que se haga se va a hacer con con honestidad y que lo voy a hacer yo y que vamos a hacer todo lo que podamos igual que hemos hecho en Granada es otro tipo de evento otra historia por supuesto no tiene nada que ver no va a competir en nada en nada y pero va a ser muy bonito también a mi la noticia el hallazgo de todo esto no es tanto tus ideas sino que tus ideas parten de una persona que tiene 40 años es decir si tuvieras 80 y fueses un romántico que hubiera estado toda la vida peleando porque un año hagan una cosa en un sitio pues casi que que diría bueno pues entonces que les has dado pena a las autoridades y ya le vamos a dar ya le vamos a conceder este deseo a este hombre que ha estado toda la vida peleando pero tengo la sensación de que tú vas bien encaminado y de que donde pones el ojo pones la bala y que tienes muchísimo recorrido con lo cual es una buenísima noticia para la guitarra o sea buenísimo bueno sobre todo tengo la suerte de que me escuchan también primero el ser guitarrista el haber hecho una carrera con lo joven que soy pues que con honestidad y con tengo mis discos mis cosas y tal eso me ha abierto puertas de que me escuchen y luego una vez que me han escuchado y que luego han visto mi trabajo pues me han apoyado el hacer todo esto al final es porque te apoya la administración te dice pues lo hago me fío de ti y y vamos a hacerlo y hay muchísima más gente que que quiere hacerlo pero yo lo he demostrado como trabajo y entonces tengo esa esa suerte de que me estén dejando hacerlo y por muy bueno que seas por muy pueden no tener suerte es lo que te decía antes de la gente de Linares no hay guitarrista enorme en su casa que no que no salen no tienen ese punto de suerte o guitarreros hay guitarreros que se han descubierto después de muertos y han cogido valor la guitarra por ejemplo Manuel de las chicas Manuel de las chicas hace 10 años valía una guitarra 2000 dólares y ahora vale 15.000 y llevaba valían 2000 dólares cuando llevaba sin hacer guitarra 30 años entonces claro tengo muchísima suerte de ser joven de que me escuchen y de que me dejen hacerlo y que crean en lo que le intento comunicar en la forma que tengo de comunicárselo que en este caso oye lo tenéis ahí está todavía en activo puede llegar un momento no porque se ponga enfermo sino porque quiera descansar después de estar toda su vida metido en un avión en una habitación de hotel estudiando puede llegar un momento ¿por qué no se hace esto ya? lo disfrutamos de él en plenitud como músico se le hace el festivo como músico y se hace un reconocimiento que él lo pueda disfrutar y que nazca que la foto de nacimiento de ese reconocimiento sea con él en la foto y que sea él el que lo haga y claro es que eso el apoyo del alcalde absoluto absoluto y espero y pondré todo de mi parte para que sea un éxito también pues así lo deseamos hemos hablado poco de dos cosas pero quiero hablar de ello aunque llevamos una hora la primera es de tu carrera como concertista y como grabar discos como tu carrera como músico ¿dónde está? ¿en qué punto estás? porque con lo que me estás contando como encima me digas que estás metido en líos musicales me tiro ahora mismo por aquí por la ventana y digo es imposible no mira yo hasta el año 15 hasta 2015 estuve en activo y he tenido muchísima suerte he tocado con yo que sé con sitios que orquestas que normalmente no van muchos guitarristas invitamos a nuestros a nuestros oyentes y televidentes a ver tu wikipedia que es asombroso bueno bueno tampoco pero bueno he ido a la filarmónica de Buenos Aires el teatro Colón Qatar filarmónica cuando estaba Lorín Masel yo que sé la orquesta nacional de España Galicia Córdoba Granada no sé muchísimas y he tenido muchísima suerte tuve en el 2007 tuve un accidente de coche que me dieron un porrazo que me creó bastantes problemas en el cuello y tal estoy perfectamente pero si me condiciona mucho a la hora de los viajes de los aviones de la y entonces he luchado muchísimo contra eso y llegó un momento en el que no necesitaba mi ego no necesitaba más sino que necesitaba un poco descansar de ese de ese estrés que es tener que tocar esos conciertos tan importantes y sentirte que no está que no te encuentras claro sí sí totalmente sí sí pues lo que hace Nadal ¿no? con el pie roto jugar lo mismo lo mismo lo que pasa es que esta carrera es muy complicada entonces si tú por ejemplo yo hacía un mes tocaba dos conciertos con orquesta porque tenía el manager que tenía que falleció ya era buenísimo buenísimo Enrique Múnich casi no tocaba recitales era todo conciertos con orquesta entonces lo mismo tocabas tres un mes que luego estaba dos meses que no tocaba ninguno tocabas cuatro o sea era como estar preparándote para Roland Garros todos los días sí sí y claro era un estrés no había no había rodaje tampoco ¿no? o sea no tocaba un conciertito en un pueblo de Badajoz poca broma poca broma sí 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 poca broma y entonces llegó un momento que dije bueno hasta aquí necesito porque cuando pasa esto este tipo de cosas que muchísimos guitarristas yo conozco algunos en activo que tienen problemas que no lo dicen y que luchan contra eso ¿no? cuando tú tienes este tipo de problemas el problema es que dejas de tocar la guitarra como cuando tú empezaste a tocar la guitarra tocaste cuando te llevaba tu padre al conservatorio tu madre tocabas porque te gustaba sí se olvida el placer y dejas de tocar la guitarra porque te gusta y empiezas a luchar contra la guitarra para poder cumplir los compromisos los objetivos que tienes y entonces eso se convierte en un sí sí eso no es eso no es una vocación eso no la vocación se te convierte en un absoluto es una obligación en una obligación que te machaca además que te machaca porque te machaca y entonces llegó un momento que después de también de ver lo que pasa lo que le pasa a los músicos cuando llegó la época de la crisis y todo eso que todo se complicó tanto y que llegó un momento de hacer otra cosa no necesitaba no necesitaba más eso lo sigo haciendo estando sin estar en activo he tocado con la BBC Philharmonic he grabado con ellos hice la vida breve he hecho cosas he hecho alguna historia por ahí pero que no está malo pero me he quitado la presión soy como el como el que está relajado en su casa estudió en su casa he vuelto a disfrutar de la guitarra toco muchísimo mejor que tocaba antes cuando me dedicaba a tocar grabo mis discos hace poco he grabado tengo Naso mantengo el contrato con ellos he grabado un disco de Piazzolla una integral de Piazzolla con un flautista muy bueno que hace un oriseo y tengo que grabar a uno ahora uno con la partita dos de bajo y alguna cosa más completa sigues sigo estudiando y sigo y estoy contentísimo y he vuelto a que me guste tocar y a tocar sin problema eso es una moraleja buenísima para los que nos estén viendo sí una moraleja buenísima oye y por último yo tengo siempre y creo que con la persona que me puede responder mejor que nadie de todos los que yo he entrevistado que son unos cuantos la ilusión de que algún día en España se reconozca el instrumento que tenemos la gente igual que habla de cocina igual que habla de lo que es un drive sin ser España un país en el que el tenis sea un deporte nacional o sabe lo que es el calendario de los principales torneos de golf o sabe la alineación de 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 guitarra porque es nuestra o por lo menos algo tiene que pintar España en ella y yo no sé si tú tienes la misma ilusión de ver algún día algún guitarista o algún algo relacionado con la guitarra en prime time o trending topic o o no o tenemos que irnos a a otro lado pues es complicado es complicado porque claro eh hoy en día la televisión lleva es totalmente una herramienta de marketing de publicidad y de hacer dinero no hay nada puesto en la televisión que no sea que no haga dinero ¿no? nosotros desde nuestro humildísimo granito de arena pues hemos llegado a acuerdos todos los años con Canal Sur todos los años han puesto un concierto nuestro cada vez lo han puesto en mejor horario empezaron poniendo a las 2 de la mañana ya este año me parece que fue a las 8 de la tarde bueno o sea que imagínate lo que hemos lo que hemos andado no lo pusieron en Canal Sur quedaría muy bien que me lo calle pero no lo pusieron en la principal lo pusieron en la en la segunda en la segunda que no sé cómo se llama el canalillo que me decía mi maestro Romualdo Molina cuando llamaban a la 2 el canalillo sí, sí, sí y bueno es una cosa para la que realmente por mucho que queramos ver todo esto que hacemos entre todos todos los que hacen un festival al final pues crea crea eso que puede llegar a tener una repercusión pero no está en nuestras manos claro esto es una cosa ayer antes de ayer tuvimos una reunión que nos invitó el ayuntamiento de Granada a una reunión con el ministro de cultura y estuvo el hombre de 3 horas en la reunión escuchando por lo que se le decía de yo que sé cada uno le contaba su su historia y sus problemas particulares ¿no? yo no quise intervenir coger el micro intervenir había estábamos allí como 15 personas pidió una persona el mail para poder trasladarle inquietudes y tal y él dijo que el que quisiera por mail que él lo iba a leer personalmente y yo decidí escribirle por mail porque lo que yo le voy a decir es mucho más serio de lo que se puede decir en dos minutos ¿no? y es decirle precisamente precisamente esto que es que la guitarra española no es algo que que sea yo que sé como que te digo yo no es menos importante que el gazpacho la tortilla de patata el ya la guitarra española nos representa fuera de nuestro país pero una guitarra es España yo cuando me montaba me hacía mucha gracia cuando estaba en un taxi iba con la guitarra en algún lado cuando me monto y me dicen donde sea donde sea Madrid Madrid por ejemplo te monta y te dice el taxista se te da la vuelta y te dice española o eléctrica no te dice clásica o flamenca ni eléctrica o flamenca te dice española y eléctrica y yo algunas veces le he contestado y me he dado cuenta de que le contesto mal diciéndole no yo toco la guitarra clásica y el tío casi se le rompe el cuello mirando para ti y dice ¿y eso qué es? dice ¿qué tipo de música toca? Mozart y te digo no yo no toco Mozart porque no escribieron nada ¿no? para la guitarra digo yo lo que toco es Albéni para que él supiera lo que Albéni el concierto de Aranjuez dice tú tengo que tocar la guitarra española hombre lo dice de que no me digas a mí cosas raras sí claro pero es que esto me ha pasado también en Chile en México en Ecuador en Paraguay en Uruguay es que me ha pasado en todos lados entonces claro es que viene una guitarra y dicen España y esto pues no lo sabemos vender porque somos expertos en apreciar lo que hacen los demás y en no valorar lo nuestro no valorar lo que hace alguien que tiene un apellido que podía haber nacido en el piso de abajo claro que se llama pero si el apellido es inglés dice que tío que guapo que bonito que bien lo hace que tal pero nos cuesta trabajo a los españoles o algunos españoles valorar lo que lo que ha hecho el que está al lado nuestra porque también muchas veces al no valorar lo que hace el de al lado pues yo me siento que soy también un poco más un poco más grande ¿no? porque yo no he sido capaz de hacerlo pues mi vecino que tampoco sea capaz no mira esto no es así es que la guitarra da una cantidad de proyección de dinero está en tantas cosas que se podía aprovechar porque la guitarra es cuando la saca Alejandro Sáenz en un concierto es cuando hace cuando en un momento saca una guitarra española alguien y hace en el pop también tal pero hay que dirigir a eso que se vea que se sienta que eso es y por supuesto proyectar a los jóvenes ¿no? a todos los jóvenes que están tocando por ahí que que realmente lo tienen muy complicado y con lo que estamos pasando imagínate una de las cosas yo tengo que hacer ¿no? yo tengo imagínate con la pandemia si yo no tuviera el festival no tuviera pues si fuera músico solamente me hubieran anulado todos los conciertos y esos 10, 12, 14 no me acuerdo los conciertos que hicimos a veces fueron 14 o 13 pues no hubieran pasado si yo no hubiera hecho esto pues esos 13 no hubieran dado el concierto yo tampoco lo hubiera dado porque me hubieran cancelado lo que yo tenía y realmente no sé cómo yo lo voy a intentar desde los canales o las ahora pues tengo la posibilidad de decirlo si alguien me escucha pues trataré de trataré de sacarle provecho y de que repercuta en en todos los que estamos en este sector que se nos vea un poco más y que le miren un poco más la guitarra desde luego eh si he si he si he dado con alguien que puedes que es capaz de hacerlo ese eres tú así que Vicente no es que a ti encomendemos nuestro espíritu pero no tanto no tanto lo intentaremos lo intentaremos vamos a sentir muchas esperanzas y desde aquí adelanto que a mí y a mi web y a lo lo poquísimo que yo represento nos tienes a tu disposición así que Vicente Cogues me vino un placer una alegría una una sorpresa un descubrimiento para nosotros y y espero que mucha gente hoy pues mire con otros ojos lo que lo que va a suceder estos días en Granada más adelante en Málaga y por muchos años Vicente un abrazo un abrazo muchas gracias por todo gracias